¿Sabías que el diablo espinoso, es un reptil único de Australia que se caracteriza por sus espinas y su capacidad para absorber agua a través de la piel en el desierto australiano? Las espinas son una defensa contra depredadores, y su color varía para camuflarse en el entorno. Durante la noche, aprovecha el rocío en la vegetación para hidratarse a través de su piel especializada. Esta adaptación le permite sobrevivir en un hábitat tan árido.